Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con Noticias. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Buscan un segundo referendo. Ponchos Rojos y militantes del MAS harán notariar libros la próxima semana para comenzar la recolección de firmas. Esperan obtener un millón en Santa Cruz. Proponen otro referendo. Pastores evangélicos piden que la población se manifieste en contra de la ley de identidad de género mediante una consulta popular. Otra denuncia contra Ernesto Suárez. El exgobernador del BN y su esposa son acusados de enriquecimiento ilícito. Exige al Ministerio Público no meterse con su familia. Hombre calcinado en cabezas. Los restos fueron hallados dentro de un horno el pasado 20 de mayo. Hoy familiares de un joven desaparecido a principios del mes piden identificarlo. Denuncian estafa. Acusan a una empresa de no entregar los terrenos que les vendieron en la zona de Normandía. Serían 11 las víctimas. Robo frustrado. Dos personas fueron aprendidas cuando intentaban asaltar una cooperativa. Una de las socias los vio saltando la barda y alertó a la policía. Confirman el feriado. Mañana no hay trabajo por la celebración de Corpus Christi. Y el viernes hay tolerancia para las madres por su día. Aniversario de Chukisaca. El presidente Evo Morales celebró los 207 años de la gesta libertaria en Sucre. Los residentes en Santa Cruz hicieron lo propio en la plaza principal. Alerte en Colombia. Desaparecieron otros dos reporteros que buscaban a la periodista desaparecida. El presidente Juan Manuel Santos ordenó una intensa búsqueda. Hoy finaliza el torneo clausura. Blooming juega de local, mientras que Sport Boys y Oriente de visita. Roban medidores en un barrio. Los vecinos protestan. Ha robado medidores de varios domicilios en el barrio Hilandería. Según los vecinos, este tipo de robos se ha vuelto frecuente en la zona. Hoy día como que vimos el grito.